SILENZO, SOLEAD, RUIDO, COMPAÑA RUIDO, COMPAÑA Puedo escuchar el silencio completo, puedo sentir la soledad que está en mis adentros Puedo percibir el ruido que a lo lejos me dice que hay compañía en hechos concretos Puedo sentirme cautivo de todos tus versos, podría no tener nada solo un par de versos Puedo ser tan libre y sé que para eso hace falta tener todo comenzando de cero Hace falta vivir, pero vivir a tu lado Con una esperanza que llega y se va Puedo olvidar todo lo que has hecho, pero necesito aclarar, calmar mi necesidad Hambre de ti Silencio, soledad RUIDO, COMPAÑA CAUTIVO, CONNADA VIVRE Y CONTODO Salido en el encuentro Vientas lo que yo nunca sería y que fui Y lo fui por ti Te escucharé, me escucharás Pero no pidas más, nada más Solo podré explicar lo que no entenderás Envuelto en silencio, soledad Ruido, compañía, cautivo, con nada Libre y con todo Perdido en el encuentro Siendo lo que yo nunca sería Y que fui, lo fui por ti ¡Solo! Silencio, soledad Ruido, compañía, cautivo, con nada Libre y con todo Perdido en el encuentro Siendo lo que yo nunca sería Y que fui, lo fui por ti Silencio, soledad Silencio, soledad Ruido, compañía, cautivo, con nada Libre y con todo Perdido en el encuentro Siendo lo que yo nunca sería Y que fui, lo fui por ti Muchas gracias Convénse al máximo Convénse al máximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!